Escasez, inflación, desempleo, asesinato, atropello, corrupción, entre otros problemas, nos afectan. Como pocas veces, la historia nos ofrece una valiosa oportunidad para decidir por nuestro país. El voto es tu oportunidad de presionar el contento al camino que nos lleva. Pero para votar, debes inscribirte. Inscríbete y ejerce tu derecho al voto. Es tu momento. No pierdas tiempo, inscríbete ya y exprésate.